Atención a todos los pilotos de combate, les habla el Capitán Global. Una vez que entremos en el espacio enemigo, será necesario mantener la radio en absoluto silencio bajo cualquier circunstancia. Solo la canción de Meat Main se transmitirá en todas las frecuencias. Si las cosas resultan según el plan, el enemigo se sentirá totalmente confundido y atacaremos con nuestras fuerzas. Esta puede ser nuestra única oportunidad. Buena suerte. La transmisión es captada por todas las naves de Dolza. Ordena que todos despeguen. ¿Qué es lo que aparece en el monitor? No lo sé, pero lo estamos registrando en todas las frecuencias de comunicación. Están a nuestro alcance, no se detecta contraataque. No funciona. Todas las naves, dispares. ¿Y me? Sí, Kai, lo sé. Viniste a despedirte, ¿verdad? Sí. ¡No! 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 Adiós, mi mire. Siempre te recordaré. ¡Ataque! 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 Listo. ¡Justo en el blanco! ¡Vamos contra ellos! ¡Sí! Sector 4, contesten. Aquí va hacia Alaska. No tiene caso, no hay nadie. ¿Eres tú, Lisa? Te escucho, pero la transmisión es muy débil. Gracias a Dios que estás vivo. El gran cañón sufrió graves daños, pero no puede disparar. ¡Oh, no! Veo que tenías razón. Las fuerzas entre ellos son demasiado poderosas para nosotros. No podemos contra ellos. Debo irme. ¡No! ¡Padre! ¡Padre! ¡Ah! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estoy? ¡Oh, no! Cambiaré a modalidad F. Responde bastante bien. El daño no fue tan grave como pensé. Activaré el campo calorífico. Así está mejor. Ya empezaba a sentir frío. Tú puedes hacerlo, mi May. Recuerda que hoy estás cantando para todos. Lo sé, pero quiero que comprendas que en realidad canto para ti. Adiós, mi May. Cuídate, Rick. Te amo. Y yo a ti también. Acabaron con todo. Por favor, contesten. Repito, soy la comandante Haze de la base en Alaska. Cualquiera que escuche mi voz, conteste, por favor. Lisa, soy yo. Parece la voz de Rick. ¿Eres tú, Rick? Lisa, ¿estás bien? Sí, pero creo que soy la única. No logro comunicarme con nadie. ¿Estás sola? Lisa, dame tus coordenadas. Aprecúrate, iré enseguida por ti. No, olvídalo, Rick. Es demasiado peligroso. Un poco más de peligro no me va a asustar. Estarás fuera antes de lo que piensas. Oh, Rick, me alegra tanto escucharte. Ten cuidado. Allá voy. ¿Qué planeas hacer ahora, mi Lord? Canta muy bien. ¿Cómo? La posición de mi Tyron, mi Lord. Él es de los nuestros. No puede hacerle daño. ¿Cómo te atreves? Obedece mis órdenes. O de lo contrario. ¡Aplique toda su fuerza! ¡Empare la discreción! ¡Tenemos que ganar! Estuvo cerca. Perforaré esa pared con mi láser. ¡Ahora! ¡Rick! ¡Hola! ¡Ya era hora! ¡Lisa! Ven, siéntate aquí. ¿Qué te parece? ¡Vámonos! El blanco se aproxima. Unidades en línea listas para iniciar. Blanco dentro del alcance. Preparen los cañones. Guardias de combate. Prepárense y ataquen de inmediato. Ahora, capitán. ¡Abran fuego, todos! ¡Vámonos! ¡Abran fuego, todos! ¡Abran fuego, todos! Preparen el equipo Reflex ¿Qué hacen? Destruirán también su nave ¡Apunten! ¡Fuego! Encienda el sistema de barrera ¡Fuego! 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 Gracias, Rick Por nada Bueno, parece que una vez más desobedecí tus órdenes, ¿verdad?